Después se rumoró que su hija, Andrea, lo había acusado, escuchen esto, este fue un rumor, de presunto abuso sexual infantil. Sin embargo, la actriz salió a desmentirlo categórica y le mandó un mensaje muy conmovida a su papá. Escuchen. A través de un video posteado en sus redes sociales, fue como Andrea García, al borde de las lágrimas, le pidió perdón a su papá, don Andrés García, quien se encuentra delicado de salud. Luego de que el primer actor declaró que no lleva buena relación con la conductora, porque supuestamente Andrea había inventado que la había violado de pequeña. Primero que todo quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá. Yo amo a mi papá. Y este mensaje es para ti, papi. Papi, yo te amo. Yo nunca dije esas mentiras. Tú, por favor, en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también, porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer. La también modelo le pidió a su padre que por favor le responda el teléfono, ya que desea dejar cualquier malentendido en el pasado. Porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo. Y yo nunca dije esas cosas. Así que te mando un abrazo con todo mi amor y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar, espero que me contestes. O llámame, te amo. Y yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación de padre e hija nadie la puede dañar. Te amo, papi. Recupérate pronto. Un abrazo. Bye. Y es por eso que ahora en vivo completamente nos conectamos con Andrea García. Andrea, buenas tardes. Primero un saludo inmenso y preguntarte, ¿tú sabes de dónde iniciaron estas terribles difamaciones? Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo para todos en el estudio. Gracias. Mira, corazón, no tengo la más remota idea. Lo único que quiero aprovechar este momento es para hacer un acto de conciencia. Estamos en un mundo donde hay masacres, hay situaciones muy difíciles y es un momento para decidir como seres humanos en qué planeta, en qué México, en qué mundo queremos vivir y qué mundo le queremos, discúlpame, heredar a nuestros hijos. Claro. Hay que dar amor, hay que concentrarse en cosas positivas, por favor, si vamos a intervenir en la vida de la gente que sea para dejarles algo bonito. Andréa, ¿por qué crees que hayan inventado algo que lastima a una persona, como es en tu caso, que la cera, que cortan de tajo o tratan de cortar de tajo una relación de una hija con su padre y con palabras tan fuertes? Mira, corazón, no es la primera vez que pasa, te soy honesta, o sea, hace muchos años, mi papá estaba litigando una situación legal muy difícil en la corte, que fue, o sea, lo trataron de agredir con armas, gracias a Dios, él sobrevivió y a mí me llamaron para hacerme una entrevista y yo contesté natural lo que me preguntaron, mira, te doy mi palabra de honor que yo ni siquiera mencioné a mi papá, me estaban preguntando de una telenovela y cuando salió el reportaje pusieron ahí que Andrea García confirma que su papá es agresivo y quisieron utilizar para dañarlo en la corte, afortunadamente no se salieron con la suya, la verdad salió a flote y todo está bien, entonces hay gente mala, mi hija, hay gente mala que se despierta todos los días diciendo a ver cómo puedo lastimar a esta persona, a ver cuál es su punto débil y pues es muy triste, no debería de ser así, pero así es. Andrea, no te pregunto cómo estás, evidentemente estás lastimada, te saluda Adis, con mucha empatía para lo que estás pasando, este rumor Andrea es una navaja de doble filo, tanto te lastima a ti como a tu papá y las distancias, el amor no sabe de distancias Andrea, cómo tomaste o cómo han sido tus días a partir de lo que hemos visto de tu papi, cómo se encuentra él pues lamentablemente vulnerable, ¿no? Gracias princesa, te lo agradezco mucho y sabes que te aprecio y te quiero porque tienes tienes una luz muy bonita, mira, desafortunadamente yo no me he podido comunicar con mi papá porque no me contesta el teléfono y por ejemplo, hay personas que me ponen comentarios en Instagram de bueno, ¿por qué no vas a ir visitas? Mi papá tiene seguridad armada en su casa, aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar, estoy totalmente incomunicada, lo único que puedo hacer es incidir y marcarle, entonces, no sé, es lo que me preocupa, es lo que me preocupa, además, según un video que di, acaba de tener una caída y estaba mal, solo quiero saber cómo está, por eso, papá, si estás escuchando este programa, colgando, te voy a volver a marcar, por favor, mi amor, contéstame, solo quiero saber cómo está. ¿Cuál es tu relación con Margarita, pues la compañera de tu papá de tanto tiempo, ella de cierta manera ha sido, pues fuente para medios y por qué no podría hacerlo para su hija? Pues claro, corazón, yo también le he mandado WhatsApp, le voy a volver a mandar WhatsApp, pero tampoco he recibido respuesta y me da mucha pena, pero uno hace lo que uno puede, ¿me explico? Ella tampoco se le va a imponer al señor. Voy a seguir intentando, voy a seguir intentando y les quiero pedir por favor que a veces cuando estamos hablando de una leyenda, de una estrella, de una celebridad como es mi papá, pues se nos olvida que es un ser humano también y como ser humano él está pasando por un momento difícil y es una persona mayor, así que merece vivir en paz, por favor, déjenlo vivir en paz, déjenlo que disfrute sus años, por favor. ¿Has hablado con tu hermano o con alguno de tus dos hermanos respecto a tu papá? No, corazón, mira, yo a mis hermanos siempre los he querido, los he apreciado mucho, pero no somos, o sea, yo nunca he ido a un cumpleaños de ellos, ellos nunca han ido a un cumpleaños mío, o sea, no somos tan apegados, ¿me explico? Entonces, no hay esa relación, él se mantiene ocupado, yo también, vivimos en países diferentes, entonces, y cada quien tiene su propia vida y sus propios problemas, entonces, no, no he tenido oportunidad de hablarle, yo quisiera primero, obviamente, hablar con mi papá. Andrea, hola, ¿cómo estás? Soy Paola, oye, tú ahorita comentabas que en la casa de tu papá obviamente hay seguridad y están armados, pero ¿tú crees que si tú te presentas en su casa, él no se conmovería y platicaría contigo? Corazón, no lo sé, o sea, es algo que no te sé contestar, por supuesto que puedo hacer el esfuerzo, ¿me entiendes? Ahora, ponte en mis zapatos tantito, o sea, yo soy una mujer trabajadora, ¿me entiendes? que trabajo para pagar mis cuentas, no puedo dejar el trabajo tirado, mañana de hecho tengo que viajar a las seis de la mañana porque es la conferencia de prensa para la obra de la Semecienta que tenemos el 16 y son 13 familias mi vida, más el dinero del empresario, entonces no tengo esa libertad tampoco de dejar todo tirado y de agarrar un avión a ver si mi papá me abre la puerta, ¿me explico? ¿Y tú crees que ya ha visto este video que ya se volvió viral, ha estado pasando por muchos lugares, ¿tú crees que él ya lo haya visto? Pues ojalá, Dios te oiga, porque esa fue mi intención, que me escuche, que me sienta y que me vea para que la verdad le resuenen los huesos y me conteste el teléfono, ojalá. Andrea, ¿cómo estás? Charly López, ¿cómo estás? Bien, corazón. Oye, guapa, al final del día eres una madre soltera que te fuiste a Los Ángeles hace mucho tiempo, la separación de la familia ya lleva mucho tiempo entre tus hermanos y tu papá. ¿No habría manera de que tú como mujer pudieras juntar a Leonardo y a Andrés para ir a ver a tu papá, para ver en qué lo pueden ayudar por las condiciones en que se encuentra y como lo vemos, de repente lo vemos y sabemos que es un hombre de carácter muy fuerte y puede recibirlos a balazos o los puede recibir a besos, no sabemos. ¿Tú qué opinas? Pues, primero que todo te quiero mucho, Charly. Mira, corazón, es una muy buena idea, te la tomo con el mismo cariño, con el mismo amor que me la estás ofreciendo. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, voy a intentar hablarle a Leonardo que es con el que tengo más comunicación, con el que he estado más en contacto y a ver si juntos podemos encontrar una solución. Claro, sí. Andrea, yo sé que el señor, tu papá, el señor Andrés García, continuamente ve este programa de primera mano y continuamente hablamos con él. Sé que lo vas a buscar terminando el programa, sin embargo, por si sí o por si no, ¿qué mensaje le mandarías tú ahorita a él? ¿Qué te gustaría decirle que abra su corazón para que te permita adentrarte y poder estar cercana a él? Papi, si estás escuchando, te amo con todo mi corazón, y quisiera escucharte, quisiera platicar, quisiera que nos abramos desde ahora sí que desde razón y conectar contigo, arreglar las cosas para poder verte. Te voy a marcar, por favor, contéstame. La petición está hecha, Andrea, y seguramente, esperemos que así sea, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y bueno, aclarar también, como bien dijiste, tú jamás dijiste, jamás mencionaste ningunas declaraciones sobre un presunto abuso por parte de tu padre. Nunca, nunca, Dios me libre, pero es que, de verdad, eso no, no tiene cabida, no existe ni en mi mente, ni en mi universo, ni en ningún lado, porque no es verdad, es simplemente la intención de una persona mala, dañada, de lastimar a la gente. Claro, Andrea, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo para todos. Un lindo día. Gracias, Andrea. Gracias.